Desde la dirección de formación, en realidad esta es la primera inducción que estamos haciendo a nivel regional a contarles y a conocer primero a nuestros instructores y segundo contarles cuáles son las orientaciones que desde la dirección de formación se brindaron ya desde el año pasado. Entonces queríamos conocer un poco cómo se están llevando a cabo las estrategias, cuáles proyectos se están llevando a cabo también aquí en la regional para unificar criterios en cuanto a cómo se debe ejecutar la formación de bilingüismo. Como regional es fundamental que estos procesos de entrenamiento y fortalecimiento de las habilidades de nuestros servidores públicos se lleve de manera continua en miras y busca de que cada uno de los procesos y programas que ofrecemos a toda la comunidad que se beneficie de la formación del SENA sea mejor de manera continua. No es por esto que esta actividad que realizamos de reinducción e inducción de todos nuestros instructores del programa de bilingüismo, bien sea presencial o virtual, se haya llevado a cabo. Bueno, las estrategias que se están planteando están encaminadas a la retención de todos los aprendices y a la cobertura máxima para alcanzar a enseñarles, compartirles el idioma porque es importantísimo el dominio de una segunda lengua como es el inglés, máxime en los contextos actuales que requiere la economía del país porque todo eso impacta en el beneficio con los tratados de libre comercio y todo lo que ya conocemos. Entonces el inglés es muy importante para eso y el SENA está liderando el programa.